Y entra a la oficina, él se encuentra ahí besándose. ¿Qué es más rápido, el rayo o el sol? ¿Sol? No, la diarrea. Y le empieza a pegar al niño, al viejo. Le empezó a pegar al niño. Yo tengo una prima que consume droga. Viajamos por todo el país en busca de los mejores chismes para ver en cuál ciudad son más chismosos. Al final, en los comentarios, dime cuál ciudad ganó. También hubo uno que otro chiste. A ver, ¿qué ciudad es la más divertida del país? Y cuenta los mejores chistes. A mí me dijeron que en Ciudad de México había muchos chismes. Entonces tengo altas expectativas de aquí. El chisme que me pasó hoy en la mañana es que... ¡Ah, qué fresco! Llegué, llegué, estábamos trabajando. Y mi jefe agarra y me manda a traernos tamales en la mañana. Y la encuentro con mi mamá. ¿A tu jefe con tu mamá? La encuentro con mi mamá y agarra... Yo he dado cuenta que voy llegando. Traje los tamales y entro a la oficina, él se encuentra ahí besándose. Y agarra y me quedé así. Y mi papá me dice... ¿Sabes qué? Ya vete, ya vete. Y digo, no, pues voy a trabajar, ¿no? Y agarra y me dice... No, ¿sabes qué? Mejor vienes mañana. Entonces mi mamá dice... No, no voy a decir nada a tu papá. ¡Ay, tu papá! Y yo agarré y me quedé así y digo, no, pues no, yo no digo nada, ¿no? Pero mi papá está trabajando de qué lado. Entonces mi papá dice, ¿qué tienes, hijo? Digo, no tengo nada. Y agarro y mejor me salí y me quedé así. Me quedé sorprendido, ¿no? De que mi mamá sea así con mi papá, ¿no? Porque estamos trabajando bien para que estemos bien. Y pues no, no se vale que sea así con el que sea... Y ya agarré y ya mejor la dejé los tanes ahí, que me agarro y que me salgo. Y salí. ¡Ay, cañón! ¿Y eso pasó ahorita en la mañana? Ajá, hoy en la mañana. Venga, turroña. ¡Ay, Alex! Y ya mejor agarré y mejor me salí. Mejor me salí de la obra. Y ahí vienes, de ahí. Ajá, vengo de ahí. Y dijiste, aquí están contando chistes, lo tengo que sacar. Ajá, sí, porque si no, si no, si no, me voy acá con espíritu. ¡Ay, güey! Sí. Ánimo, Alex. Sí. Toma para los tamales. ¡Ay, la! Y piensa bien las cosas, no hagas nada precipitado, ¿sí? Piensa primero en ti y haga que ellos se hagan bolas, ¿sí? Ellos, pues, su relación y pues que no te afecte a ti, ¿ok? Sí. ¿Quieres una bracita? Sí. Sí. ¡Ay! 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 ¡Pinches jefes así son! Ánimo, ¿eh? Gracias y disculpa, ¿eh? No, 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 lo tenías que sacar y gracias. Yo estaba en la calle, estaba pasando un viejito. ¿Así? Todavía. En bici. Y que veo que un niño se pasa y lo bota al viejito. Lo empuja. Ajá, lo empuja. Y lo tumba al viejito. Ajá, lo tumba al viejito. ¡Ay, pinches chiquillos! Y después viene la mamá, sale la mamá y le empieza a decir al viejo, ¿por qué se mete en su camino de mi hijo así? Si va a ir a comprar arena tienda y yo estoy viendo todo allá y me quedo, no fue su culpa. Claro. El viejo le dice, no fue mi culpa. Y le empieza a pegar al niño, el viejo. Así le empieza a pegar al niño. Y la mamá también agarra al viejo y le da una bofetada. O sea, se empezaron a pegar entre todos de que el niño, el viejito, la mamá. ¿Y en qué acabó? Se agarraron todos a golpes. ¿Qué? En el hospital acabó el viejito. ¿Por qué? Porque así se le cortó su brazo. Ajá, o sea, cuando se cayó de la bici se cortó muy feo el brazo. Pero también se agarró a madrazos al niño y a la mamá. Sí. Así con su brazo todo sangriento. Le dio así su... Muy buenos chismes, Héctor. Pues te ganaste el dinero, ¿eh? No más, sí, mucho cuidado, ¿eh? Con esas amistades. Tengo dos mejores amigos. Ajá. Pues son con mis hermanos. Entonces uno conoció a una muchacha este año, justamente iniciando el año. ¿Tú? Mi amigo. Ah, tu amigo fue el que conoció a una muchacha. Sí, mi amigo fue el amigo. Árale. Y se juntó el mismo año. Ándale. Y se hizo para el astro. ¡Hala! Se separó hace dos meses. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Me pone infiel. Se dio cuenta y siguió. Y creo que participó hace rato. No sé, creo que aquí andaba más o menos. ¡Ay, Vicente! ¡Ah! Pero no eran hombres. No saben quién es. No les voy a decir que es Vicente. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no, mijo! Quierete poquito más. Diré a mi abuelita, los golpes quitan los tarugos. Muchas gracias, Erick. Excelente chisme. Espero le haya gustado el chisme. Me gustó mucho. ¿Cómo se dice? Pelo sucio en chino. Pelo sucio en chino. ¿Cómo? Chin champú. Es que a mí me gustaría morir como murió mi abuelo. Tranquilamente durmiendo. No gritando como los pasajeros de su autobús. Muy bueno, muy bueno. Que es el mejor del día de hoy. ¿Sabes qué tienen en común una manzana y una chica con depresión? ¿Qué? Que ambos se cuelgan de los árboles. Erick, güey. Mi humor está muy podrido. Muchas gracias. ¿Te puedo tomar una foto? Sí, claro. ¿Qué le dijo una pierna a otra pierna? Ay, ¿qué le dijo una pierna a otra pierna? El de arriba no se peina. Está despelucado. Por haberlo intentado, porque sí me sacó cierta risa interna. Muchas gracias. ¿Qué es más rápido, el rayo o el sol? ¿Qué es más rápido, el rayo o el sol? ¿El sol? No, la diarrea. ¿Por qué? ¿Ya te pasó? Sí. Gracias. Yo tengo una prima que consume droga. Ay, no, esas primas. Y quería vender a su hijo en Tepito. Pero su mamá la corrió de la casa y le quitó a su hijo. Ok. Asombroso. Ay, güey, me quedé sin pasar. Creo que es el mejor chisme que me han contado. ¿Y qué pasó con tu prima? Pues le quitaron a su hijo y pues ya... ¿Desapareció? No, o sea, a su hijo lo llevaron creo que al DIP. Ok. ¿Y cuántos años tiene tu prima? Veintitantos, no sé, güey. Veintitantos, ok. ¿Y cuántos años tiene el niño? Apenas como un año o menos. Ay, no, manches. Gracias, ahorita te pago. Estaba en el recreo y un niño tercero y de cuarto. El niño de tercero le dijo al niño de cuarto, ven para acá, Gordo, que te voy a hacer carnita de cueco. Y se empezaron a pegar. Y el director llegó y le mandó un deporte a Dordó. Y ya. ¿Y quién ganó? El niño de cuarto. No, estaba más grandote. Entonces no le hicieron carnetas. No. ¿Pero tú qué opinas de las peleas? Yo también. ¿Están bien? Sí. No, están mal. No se lleva el niño porque las peleas no están bien. Pues básicamente antes de que pase de la pandemia, literalmente tuve un ex, el cual básicamente cuando yo estaba con él, no superaba a su ex. Me decía, yo no voy a borrar fotos de la ex. Yo quise no verme tóxica y dije, bueno, ok, bueno, ok. Sin embargo, al momento de terminar, así literalmente un 24 de diciembre, ese día recuerdo que básicamente fue de terminamos. Y recuerdo que estaba el carro del auto de mi hermano, literalmente saliendo. Mi mamá y mi hermano no sabían que habíamos terminado en ese momento en la puerta de mi casa. Y de repente sale el auto y mi mamá le dice, oye, ¿vas a ir a la reunión familiar de 24 de diciembre? Y él así de, sí, abre la puerta y se mete al auto. Nunca lo había presentado a la familia y fue como que ya lo presenté a todos, mi abuelita, mis tías, todo horrible. Nosotras no somos las tóxicas, son ellos. Son ellos. Él me termina esta vez. Fue horrible para mí porque fue, yo te terminé primero y fue como un orgullo para mí, así me dolía mi corazón. Literalmente así de, Dios, mándame una señal muy grande para que yo sepa si me quedo o no. Y fue así de, en una pandemia completa. Y yo siempre les digo, cuando cuento esta historia a mis amigos, les digo, fue mi culpa la pandemia. Les digo. Muchas gracias. No vuelvas con los sexos. No vuelvas nunca con tu sexo. No, no, no. No vuelvas con tu sexo. Una hija le dice a su mamá, mamá, estoy saliendo con el vecino. Y su mamá le dice, ¿cómo te atreves a ir a ser tu padre? Y le dice, ¿desde cuándo te importa la edad? Y la mamá le dice, no, 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 no has entendido. Eso pareció chisme, güey. Muy bien, muchas gracias. Hay un señor que tenía tres animalitos. Era un pollo, un cerdo y un huejolote. El señor dijo, ¿por qué se llevó un pollito? Y el señor dijo, este pollito es mi sobrino. ¿Y por qué es su sobrino? Porque cada rato me decía, tiu, tiu. ¿Y el cerdo por qué se lo llevó? Porque el cerdo era amigo del pollo. Y el cerdo decía, poi, poi. ¿Y por qué mata a un huejolote? Porque el huejolote le estaba diciendo, gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo, gordo. Ah, sí está bueno. Sí está bueno. Gracias. Gracias. Estaba un pez hablando con otro pez en la escuela y le dice el primer pez. ¿Y tu papá a qué se dedica? Y el otro pez le responde, nada. Soy más que rápido. ¿Dónde van las pulgas cuando mueren? Al pulgatorio. Más que veloz. Había una vez un niño tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan olvidado. Y eso que ya se me olvidó. Usted y yo estamos en un desierto. Literalmente no tenemos nada que comer, nada que tomar. Estamos solo usted y yo en el desierto. ¿Pasa un señor con un plato de comida? ¿Quién lo come? Usted o yo. Pues michi micha. Ahora viene un señor con un vaso de agua. ¿Quién lo toma? Usted y yo. Michi micha. Ahora pasa un señor que está costurando vanos. ¿A quién se lo costura? A usted o a mí. Pues a ti. Y ahora viene un señor que está cogiendo personas. ¿A quién se cogió usted, David? Pues a ti. No, porque tengo costura de verdad, no. Hay otros hoyos. Córtale, córtale. Es que mi primo viene de Catepec y mi primo se fue un día a Iztapalapa y conoció a una chava. Entonces, esta chava se enamoró de mi primo y se hizo un rollo de que anduviera. ¿Y cuántos años tenía la chava? Tiene 16 años la chava. O sea, es un año más grande. Un año mayor que mi primo. Entonces, esta chava como a los tres meses empezó a comportar rara. Peleaban a cada rato. A mí ya no me saludaba. Y de repente, mi mamá se dio cuenta que esa chava salía de la escuela con otro niño y no hacía caso mi primo. No hacía caso. O sea, tú hablabas con tu primo y tu primo... Sí, le decía, es que no. Cegado. Sí, estaba viejo. El amor ciego. Y siempre le preguntaba, es que me hicieron esto. Y ella, no, no, no le creas. Y un día, con el que andaba, con el otro que andaba esta chava, subió una foto en Facebook y yo lo tengo en Facebook. Y me di cuenta y se lo mandó a mi primo. Y mi primo me dice, no, pues sí es ella. Y ella se le armó un pancho y esta chava le dijo que sí, que sí lo estaba engañando con otro. Y una semana antes había ido a sus 15 años. Y ahí se quedó la chava y no. Y todavía andaba con el otro. ¿Y qué hizo tu primo? Pues ya la terminó. Bueno, qué buena prima eres. Sí. Y a lo mejor ahí seguiría. Pues muchas gracias. Ahorita trae el dinerito porque me lo fueron a traer. Mi hermana no le hizo caso a mi mamá. O sea, le hizo un berrinche, pero no le quiso hacer caso ni nada y le estaba rezongando. Y mi mamá llegó con un cable y le quería pegar y ella, en vez de dejarse, agarró el cable y mi mamá luego fue por otro y lo agarró y le quería pegar y ella otra vez lo agarró. Y así, como dos, no, como cuatro o cinco cables fue que agarró y así con su mano. Pero entonces, ¿quién ganó la guerra de los cables? Mi mamá. Tu hermana se portó mal, tu mamá agarró un cable para darle sus buenas nalgadas, pero tu hermana no se dejó, agarró el cable hasta que ya no pudo agarrar cables. Gracias. A ti. Te voy a contar un chisme, no es mío, es de un amigo. Bueno. Pues nos contó que, bueno, cuando yo lo conocí, llegué a casa de una amiga y pues ya me lo presentaron y nos contó que su papá tiene otra familia. ¿La mamá sabe? Sí. O sea, todos ya saben. Sí. Ok. Y nos dijo que su papá iba a venir, bueno, su mamá iba a venir por él en diciembre, pero su papá no porque son los 15 años de la otra hija. Y entonces nos dijo que pues la mamá por eso se venía, para no estar en la fiesta porque el pueblo es muy chiquito. Ajá. Y entonces pues ya se va a venir la mamá y aquí... Ay, no, no, no. Sí, ya sé, somos muy dulces. Entonces la mamá pues se va a venir y nos estaba contando que cuando se divorciaron el papá no le quería dar el divorcio que porque le iban a quitar casi la mitad de lo que gana y pues sí, la mamá le quitó el 10% para el otro hijo, el 30% para la mamá y el 20% para él y entonces el papá nos le queda el 40% de lo que gana. ¿Y él qué opina al respecto de que su papá tuviera otra familia? ¿Por cuánto tiempo tuvo esta otra familia sin que se enteraran? No, es que ellos son la otra familia. ¡Ay, traba! Pero si la familia de tu amigo era la otra familia, ¿cómo se divorciaron? Ah, porque estuvo con la señora pero se casó con la mamá de mi amigo. Muy interesante. Estaba con la otra señora, se casó con la mamá de mi amigo y la señora ya no quiso y se divorció. Ok, ok, bueno. Entonces, hasta las últimas, qué serán, hasta las últimas consecuencias llegaron y pues la señora luchó para que el señor sea a cargo de ellos. Pues sí, si vas a tener dos familias, pues mínimo que tenga para mantener a ambas, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Sale un doctor de la sala de parto y aparece el papá y le dice, ¿cómo fue el parto? Y le dice el doctor, pues estuvo grave, tuvimos que ponerle oxígeno al niño y el papá dice, no, queríamos ponerle Gabriel. Donde yo estaba entonces con unas amigas, es de un profesor, que pongamos de perenganito, ¿no? Perenganito. El perenganito, era muy perenganito, con las chavas. Y la verdad, el perenganito pues estaba muy guapo. Ay, ¿verdad? Y entonces pues ya la verdad es que todas lo grabamos. Pues la chava Brenda le dijo, no, pues ¿sabes qué, maestro? Yo aquí con usted y todo, y todas. Que pásenme con diez. Ajá, pásenme con diez y pues dicho. Y grabaron cuando ella le dijo. Ella le dijo y cuando le dio el beso de Judas. Bueno, sirvió de algo el perenganito. Va a salir en el video. Un día en la escuela pidieron una maestra dijo que trajeramos algo de que sea importante a nosotros. Ok. Entonces una compañera resulta que presumió un anillo de compromiso. ¿Y cuántos años tienen? Ella tiene veinte y el otro no me acuerdo cómo se tiene. Nunca lo conocí. Ok. Pero ya en la universidad. En la universidad. Ok. Y resulta que dijo, no, que me ha legalo a mi novio. De promesa, todo muy feliz. Ah, era de promesa. Pasó tres semanas, creo, y anduvo con una del salón. ¿Ella? Ella anduvo con una del salón. Ah, caray. Y el vato consiguió pareja a las semanas. Fue a vacación de Cancún. Ok. Y pues consiguió pareja. ¿Y sigue con la de Cancún? Sigue con la de Cancún. ¿Alguna vez tú has sido infiel? No. ¿Te han sido infiel? No. Bueno. Por suerte. Sí. Muchas gracias, César. Digamos, vino el diablo un día a la tierra y se cogió todo el mundo, pero falta alguien. ¿Quién falta? Usted y yo. Ay, güey, siento que es otra pregunta capciosa. Pues yo creo que tú, porque tienes el lano cocido. O sea que sí, ya la cogió. Sí. ¿Cuál es el polmo de Aladín? ¿Aladín? Sí. Ah, no. ¿Cuál? Que tiene un mal genio. Ese casi me hace reír. Estábamos saliendo de mi departamento donde vivimos, entonces yo había salido con mi papá, ¿no? Pero ahí estaba el novio de mi mamá, pero... Pero tus papás ya estaban separados. Ajá, están separados, pero no divorciados. Pero en ese momento estaban separadas. Sí. Y entonces... Dije, si no, ya la exhibieron, señora. Que el novio de mi mamá le dice que ella es su novio, entonces se va. ¿Tu papá no conocía al novio de tu mamá? Ya sabía, pero no... Sabía que tenía, pero no sabía quién era. Sabía así quién era. Seguimos, y entonces yo estaba lavando al carro con mi papá y vemos que se iba. Entonces mi papá, nos subimos al carro y lo perseguimos. O sea, estaban aquí al ladito del estacionamiento y de que nos encontramos y mi papá le empieza a decir que... ¡Ay, te vas! Y casi se agarran a golpes y mi mamá, pues con suerte los logro separar. Los logro separar. Que si no... ¿Y por qué lo quería golpear a tu papá si ya no estaban juntos? Pues él quiere seguir con mi mamá, pero pues mi papá ya no quiere. Pero pues si ya no están juntos es por algo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas? Que yo prefiero más a mi papá. Pero pues también sale que tu mamá sea feliz, ¿no? Sí. Pues dile a tu papá, papá, pues tú consiguete una novia. Es lo que yo le digo. ¿Y qué te dice? Pero nos dice que no tiene. No, pues no va a tener hasta que tenga, ¿no? Pues sí. Bueno, diles que ya no se peleen, ¿no? Sí. Gracias. Fuimos a la casa de mi... Bueno, de la comadre de mi mamá. Ajá. Porque iba a haber un pastelito del hijo de la comadre de mi mamá. Y dice su compadre de mi mamá, les tengo una noticia, pero siéntense. Y nos sentamos y ya. Y dijo, quiso meterle miedo a mi mamá diciendo que vas a ser abuela. Y mi mamá... ¿Y tú eres su única hija? No. Yo tengo una hermana, un hermano y yo y mi hermano es más chiquito. Pero tienes una hermana más grande. Sí. ¿De cuántos años? Y mi mamá se quedó así de 17. Ok. Y mi mamá se quedó así y le dijo, ¿cómo? Y le dijo, pues tú no nos quieres contar que vas a ser abuela. Y yo así. ¿Y tu hermana estaba ahí? No, mi hermana no estaba porque ella se quedó en la casa. Y mi mamá sí, pues si yo, mis hijas no. Y dijo, no, mentira. Mi hija está embarazada. Y todos así. O sea, la del compadre sí está embarazada. ¿Y ella cuántos años tiene? Ella tiene 24, pero, o sea, ella es muy calladita. Pero, ¿sabes qué es lo peor? que la embarazaron y no se quisieron casar con ella y se fueron. Se echaron a la puda. O sea, el que la embarazó anda desaparecido. Ajá. Y nos quedamos así y contaron eso y pues ya. Ok, ok. Ay, pues pobrecita. Siento que sí pasa mucho de que el caca se desaparece de la vida. Por eso hay que pensarlo dos veces. Sí, ya sé. O cuidarse. Ajá. Cuidarse. Si sabes que ya puede pasar que te puedes embarazar, pues mejor cuídatelo para que luego no te ande con sorpresas el caca. O elige mejor a tu pareja, ¿no crees? Creo que ahí está la situación. Elegir bien a tu pareja. Muchas gracias. Buen chisme. Me gustó, me gustó. ¿Qué dijo una uva verde a una uva morada? No sé. Respira. Porque está morada. Porque está morada. Porque la gallina cruzó el camino. ¿Para llegar al otro lado? Sí. No me rendiré. Bueno, la verdad nunca me han contado tantos chistes de una. Igual me gustó que me vinieras preparada. Muchas gracias. Gracias. Dime cuáles ciudades me faltaron por visitar para sacarles el chismecito. Y si tú también quieres salir en uno de estos videos, déjame acá abajito el nombre de tu ciudad. Y si tú sientes que tus ciudades son bien chistosos, házmelo saber acá abajito en los comentarios. Y si llegamos a 20 mil likes, vamos a ir a la ciudad que más se repita acá abajo en los comentarios. Yo soy Celegrini y nos vemos a la próxima. Bye. Y ya está.